¡Suscríbete! Corazón, no sufras tanto, no quites su llores mucho Al fin de la mala suerte, ¿a dónde nos llevarás? Carrito, pasajerito, te voy a la bomba lima Llévate tu ciudadito, carreteros peligrosos Cuidado a mi madre, muy triste, estoy gozando Llévate tu ciudadito, hasta llegar a final Con mucho cariño, para nuestros hermanos choferes Por esa ruta del recuerdo, Lima, Pumabamba Llévate alegría y dejando recuerdos Siempre con las canciones de Azucenita, corazón Carrito, pasajerito, te voy a la bomba lima Llévate tu ciudadito, hasta llegar a final Voy dejando a mi madre, muy triste, estoy gozando Llévate tu ciudadito, hasta llegar a final Más tiricaico y más tirigawaico, sin vergüenza pasarán, ya Bienvenidos a pasar Tía la llanta, en cuanto se mañana, me acompaña Tía la llanta, en cuanto se mañana, no te voy a la bomba lima Más que mi calco y más que gawaito, sin vergüenza para la llanta Y a la llanta, en el poca llanta, para que en Chile te va a querer ir a ti El cielo azul de changa, báilalo, 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 sí ¡Fueltecita! ¡Vamos, viva, diestra! ¡Los amigos de Guayán! ¡Así se goza! ¡Otrita más! ¡Juan Asalcedo! ¡Juan Jaramillo! ¡Siempre por Sivas!